¡Eso es todo, viejo! Y acá lo vamos a esta noche para todos ustedes muchísima gracia Con un árbol insolado y en una dos caperones Entregando los tabacos y cerveza De chile con papá, que no se acabe en el party Mantenemos una letra, compa Y en quince minutos llegamos con la chan Si no te haré dinero, no pa' que el chan Algo por este, me creo que está ligado Traigo todo pa' que siga con tu regalo Traigo todo pa' que siga con tu regalo ¡Eso es todo! Y que se escuche el grito a las mujeres Oigan, porque es privado Más rápido y en que siente Oigan, usted sigue en fiesto Porque me en que cuenta de que soy más rápido Yo estoy pa' toda mi Y en quince minutos llegamos con la chan Si no te haré dinero, compartido el chan Traigo un rato de mi no cantar cigarros Traigo todo pa' que siga con tu regalo Traigo un rato de mi no cantar cigarros Si no te haré dinero, compartido el chan Si no te haré dinero, compartido el chan Más que el agua, que el cigarrón En 15 minutos llegas a la chat Siguiente el video con Paki del Sol Traigo por razón y toca hasta el cigarrón Traigo todo pa' que sigan con todo el mundo Traigo por razón y toca hasta el cigarrón Siguiente el video con Paki del Sol ¡Eso es todo! ¡Fule, fule, fule! ¡Muchas gracias! ¡Eso es todo! ¡Muchas gracias por ver este bonito paseo!